Fueron estos dos equipos de la gente de TCL, hay que recordar que TCL si bien pues está haciendo un gran y excelente trabajo en la parte de televisores, también cuenta con una línea importante de dispositivos móviles lanzando muy buenos equipos con buenas características a un gran, gran precio. Así que pues bueno, es parte de lo que hemos estado pues digamos que viendo y entendiendo de esta compañía que quizá tiene como mayor reto el que se pueda ubicar en una mejor posición en cuanto al gusto del público. Pero bueno, mientras más podamos probar sus equipos, conocer más de sus tecnologías, creo que pues eso lo van a ir logrando. Vamos a platicar, ambos tienen pantalla Next Vision, que esto pues es importante porque al final pues TCL, su corazón son las pantallas. Entonces esta Next Vision Screen pues básicamente es una tecnología que le va a permitir pues obviamente pues dar una fuerza muy muy importante en la parte visual. Viene con un profesor Snapdragon, en este sentido también pues es importante mencionar este detalle, o sea la gente de Qualcomm pues está feliz porque sus profesores se vuelven pues muy 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 importantes y sobre todo pues ubicándose pues en un segmento de mercado siempre alto, siempre alto, siempre de equipos que buscan mucha potencia, etcétera, etcétera, etcétera. La pantalla es una Full HD Plus de 6.7 pulgadas, tiene 6 GB de memoria RAM, 128 internos, la batería 5000 mAh, cámara trasera triple de 48 megapíxeles, otra más de 8 megapíxeles y otra más de 2 megapíxeles. Y su precio es de 7,499 pesos. Este es el TCL 20L, pero hay uno más poderoso que es el TCL 20L Plus. Cuenta con una certificación TV Reynald que este pues básicamente lo certifica como un equipo pues bueno y garantizado para reducir en un casi 85% la fatiga visual. Como el modelo anterior también son 6 GB en RAM con 256 GB internos. En este sentido versus el Xiaomi que analizamos hace un momento, pues se ve bien este 20L Plus, los 6 GB en RAM muy buenos y los 256 GB internos bastante bastante buenos. La cámara posterior es cuádruple, son 64 megapíxeles en la que es la más importante, después otra más de 8 y dos más de 2 megapíxeles, obviamente en sensores macro y ese tipo de opciones. La cámara frontal es de 16 megapíxeles y el precio es de 8,999 pesos. La verdad es que pues está bien el equipo, o sea 9,000 pesos por estas características se ven muy bien. También varios podrán decir oye pero pues faltan las pruebas, habrá que ver temas de garantía, etcétera, etcétera, etcétera. Vemos ahí también por ejemplo en pantalla pues que pues hablan mucho de los distintos elementos como pues el poder utilizarlo como para producir videojuegos, en condiciones de baja iluminación. Pero bueno eso obviamente habrá que probarlo para poder entender las bondades de este equipo y ojalá que llegue muy pronto. Les anticipo que ya el día de hoy la gente de TCL se comunicó conmigo para poder evaluar estos equipos así que pronto podremos estar realizando una prueba al respecto.